Esta es una reunión en la que seguramente revisaremos y evaluaremos hasta aquí cuánto hemos avanzado en Santa Cruz, pero básicamente de reencuentro y de subrayar, porque en el día a día y pandemia de por medio, es difícil visualizar que estamos nuevamente con un programa en Argentina de tanta relevancia como es el programa Conectar Igualdad. Nosotros en ese momento, Laura, salimos a buscar escuela por escuela aquellos equipos que por ahí no habían sido entregados de Conectar y reciclamos y logramos poner en funcionamiento 3.000 dispositivos para de alguna manera, como decimos, hacer una política no universal como esta, pero sí focalizada a aquellos chicos y chicas que no tenían el dispositivo. Cuando relanzamos el Conectar, realmente sabemos que hay una política marchando que nos permite planificar, trabajar con la brecha digital, que implica tener ese dispositivo, pero también implica poder trabajar con el conjunto de los educadores, de educadoras y la comunidad, porque cuando tratamos que las cómpulas entreguen la comunidad, que los entreguen los abanderados, los presidentes de los centros de estudiantes, los profesores, los auxiliares, porque es un programa que paga fundamentalmente el IVA, que es además uno de los impuestos en los que todos nosotros participamos a partir del consumo. Entonces es muy bueno que todos vivenciemos lo que significa para un chico, una chica, un chique recibir esa herramienta para todos y todas. Es para estudiar, es para divertirse, pero es para todos y todas. Así que les quiero decir que ustedes significan acá el rostro de esa política maravillosa que en Santa Cruz aderimos con el corazón, además porque la compartimos ampliamente y que tratamos de acompañar con iniciativas como Calidoscopio, que en realidad es un canal de la comunidad educativa de Santa Cruz. Los contenidos son producidos todos por los docentes. Ustedes ingresan, van a encontrar las producciones de todos y todas las escuelas, colegios, jardines, sumado a formaciones, a producciones que los equipos que están aquí van generando. Ese Calidoscopio es una herramienta que nos enlaza y nos permite también aprender unos de otros, una comunidad de aprendizaje. Así que le vamos sumando humildemente las herramientas que podemos y que también permiten trabajar la brecha. Así que es para nosotros una alegría recibirlos porque los queremos, porque los apreciamos, porque sabemos la seriedad de su trabajo y también porque compartimos plenamente esta herramienta que significa nada menos, nada más que inclusión para los pibes y pibas de Santa Cruz y de la Argentina. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, que sean jornadas. Gracias a Decano que siempre estar acá propiciando este espacio que es tan lindo y que también es una construcción dentro de las políticas educativas, yo diría, ya no de los últimos 10, 20 años, sino de muchos años atrás. Así que agradecida que siempre nos reciba. Y bueno, gracias y que sea una buena forma. Gracias.